Si antes de correr, olvidar y desaparecer Antes de hablar y herir, después caer y levantar a nos Porque no caminas junto a mí, de la mano solo, sin decir Nada, solo basta estar aquí, suficiente con mirar a nos No es para mí, vivir así A ver si es para ti, que vas a decidir Si hay maneras de olvidar, de rescatar, no se olvidar Esto no es nada, dice, oye, por final No es siempre la verdad, por qué decir que no Ya hay mil silencios que habitar, ningún secreto profitar No es por qué decir que no Ay, madre mía Esto no es nada, dice Pues chicos, mira la hermita que estoy de aquí Sí, pero hoy vamos de partida Ay, mira Tony Acostumbre que la soledad, de veces tanto te queda Intenta separarnos No es para mí, vivir así Tal vez si es para ti, que vas a decidir Si hay mil maneras de olvidar, de rescatarnos Intentar, contarnos siempre la verdad, por qué decir que no Si hay mil silencios que habitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no El amor duele sin remedio, si lo dejas ir Y no hay por qué perderlo, dejemos de mentir Está acabando el tiempo, lentamente Si hay mil maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar Contarnos siempre la verdad, por qué decir que no Si hay mil silencios que habitar